¿Cuál es casual, como el viento viene si te vas? Habituas, que me pidas lo que no te puedo dar ¿Por qué será? En el car, te gustó como ya me gustó Looking at you when you look back at me Entendrás o mejor, si es que tú no me gustó Think, you know what I mean But I don't wanna say to my love you I'mみなさん Ya, 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 tno, me Conzint, no, 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 no Si mañana me desperto Conch eso al lado Conch Mi corazón es experto Con fin en el pasado concern A la, 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 crunch Ven ho o no, crunch Si no quiero, no te voy a esperar Una mala mía, yo te lo sabía Esa noche no gana, todo el día Mira qué ironía, lo que pasaría Es el que anda llorando por mí Si te he soñado Estos te lo sabía Si no quiero, me llorando por mí Pero si te lo sabía Cuarto con el sol Y ahora me lloró con ti Que no estoy hablando Si mañana me despierto Me lloró Corazones de cerca Y me lloró el pasado Al lado del lado Crush, me lloró Crush, crush, crush And it feels so good, oh Tell me, remember this when we say goodnight Am I on your mind, but you're on my mind Tell me, remember this looking in my eyes Am I on your mind, but you're on my mind Am I on your mind, but you're on my mind Tell me, remember this looking in my eyes Tell me, remember this looking in my eyes Tell me, remember this looking in my eyes Y a yo estoy acostumbrada, me caigo, me levanto, me caigo, me vuelvo a parar Lo que sube tiene que bajar, y si no quiero no te voy a esperar Una mala mía, porque lo sabíe, de esa noche en la cama Toma mentiras, mira que ironía, de tus heridas El que anda llorando por mi Sigue soñando, esto no va a pasar Solo en mi mente, esto se va a quedar Greatness is what we wanna bring up That I could have this moment for life But in this moment I just feel so alive estaba en la cama Que yo no vuelvo a parar A fortPM